¡Ahí para mi compa, el apismo! ¡Para esto festejado de esta noche, hombre! ¡100% carnavalero de tenango de Doria! ¡Vamos a cañera, vamos! Ahí va mi compa Iván Martínez Ahí va nuestro buen amigo Medo Olvera Y a nuestro compa Héctor Rombre Es el grupo de Don Zupa Y vamos a pelear en la vaga de esta noche Es el pernaval de Tenardo de Don Zupa Y es el grupo de Don Zupa Y arriba el carnaval de Tenardo de Don Zupa La familia de Bonilla La familia de Bonilla Y es el grupo de los compas Y es el grupo de los compas Y esta es la compa Héctor Rombre ¡Suscríbete! 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 ¡A la profesora Marisol! ¡Zapatilla de Bonito! Agradecemos de antemano al ingeniero Erick Mendoza Hernández. Agradecemos de antemano al ingeniero Erick Mendoza. Agradecemos de antemano al ingeniero Erick Mendoza Hernández. 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 Agradecemos de antemano al ingeniero Erick Mendoza Hernández.